¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hay golpes? Vayamos al punto. Yo recibo el golpe. Sí. Punto. Sí, usted recibe el golpe y ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que recibir el golpe? ¿Usted estaba incumpliendo la ley? Anteriormente le dije que no hablamos de los que incumplen la ley. Sí, incumplen. No hablamos de los que incumplen la ley. A ver. Hablamos de la persona que está peticionando y por ahí recibe un golpe arriba de la vereda. Bueno, a ver, no me parece que eso sea así. Creo que ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías creo que ni siquiera a él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Y de hecho, todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... No podemos ir en ese camino, ni en ir contra el orden ni contra las personas que cometen un malito. Lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? Eso es lo que plantea.